Me invitaron a esta fiesta Fiesta y fiesta, que siga la fiesta Vamos a darle fiesta a esta gente hasta que amanezca Fiesta y fiesta, que siga la fiesta Vamos a darle fiesta a esta gente hasta que amanezca ¡Azúcar de grasera! Fiesta y fiesta, que siga la fiesta Fiesta y fiesta, que siga la fiesta Vamos a darle fiesta a esta gente hasta que amanezca Fiesta y fiesta, que siga la fiesta Vamos a darle fiesta a esta gente hasta que amanezca Ya va a amanecer, que me importa Yo me quiero vivir, que me importa Porque estoy cansado, que me importa Hay que trabajar, que me importa Mi mujer se va, que me importa Ya se acabó el rom ¿Cómo que se acabó el romero? Sí, ya se acabó Vamos a comprar Fiesta y fiesta, que siga la fiesta Vamos a darle fiesta a esta gente hasta que amanezca Fiesta y fiesta Fiesta y fiesta, que siga la fiesta Vamos a darle fiesta a esta gente hasta que amanezca ¡Hey! ¡Gonzadorcito a fiesta! ¡Hey! Dale duro a la tambora, hermano Que la fiesta va a empezar Ya mandaron a buscar el rom Y la gente va a gozar Dale duro a la tambora, hermano Que la fiesta va a empezar Y ya mandaron a buscar el rom Y la gente va a gozar Fiesta y fiesta, que siga la fiesta Vamos a darle fiesta a esta gente hasta que amanezca Fiesta y fiesta, que siga la fiesta Vamos a darle fiesta a esta gente hasta que amanezca Fiesta y fiesta, que siga la fiesta Vamos a darle fiesta a esta gente hasta que amanezca Fiesta y fiesta, que siga la fiesta Vamos a darle fiesta a esta gente hasta que amanezca Fiesta y fiesta, que siga la fiesta Vamos a darle fiesta a esta gente hasta que amanezca